¿Quieres la tormenta? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Está amenazando. ¿Y mi papi? La de la agua. Y hay agua, mi gente. Gracias por todo. Mucha salud. Hola, hola, amigos. Bienvenidos una vez más a nuestro canal de familia. Espero que todos estén súper, súper, pero súper, súper, súper bien. Miren, estamos por aquí preparándonos en nuestra rutina rutinaria de siempre. Ya, ahora ya cociné, no es que voy a empezar, ya le di de comer a los chiquitines. Así que pasó de que río. ¿Rutina rutinaria de siempre? Ay, sí. ¡Pollito! ¿Cómo estás, mi amor? Y ahí está José preparando nuestra medicina. No, digo, nuestra pócima. ¿Cómo es? Pócima de energía. ¿Listo para allí? Es el tuyo. Es el mío. Yo le pongo poquito, amigos. Esto es una cucharada. Miren, le voy a mostrar. Es una cucharada entera, va. Sí, estoy lleno, va. Y para Vanessa, yo le pongo... Sí, es que a mí me da taquicardia. Me pongo loca si me lo tomo entero. Una vez me lo tomé entero. Me puse súper mala, ¿verdad, amor? Sí. Entonces, sí, lo que hago es que me la llevo bien suavecita. Y me da energía y no me acelera tanto. Eso, así, ya. Gracias, Panchito. Hola. Amor. ¿Qué pasó? ¿La camisa? Es que yo no sé cómo se proponen. Ah, Valeria, hoy la vamos a recoger a las seis. A las seis y treinta. Porque hoy se queda practicando. ¡Sí! ¿Me puedo llevar a la casa y podemos operar? ¿Me puedo operar en línea? Sí. Ay, Valerita. Te lo mostré ahora. Bien, ¿no? Valerita, ¿cómo lo sentimos nosotros? La alegría. No, Valerita me dice hoy y yo. ¡Ay, qué bueno! Digo yo. Pero te vamos a extrañar, mi amor, ¿oíste? Disfruta tus momentos. ¿Y la camisita, entonces, vaya a buscar? ¿Me ayudas? Sí, claro, vamos. ¿Cómo fue? ¿Qué has dicho tú? A mí yo le digo a José, que yo ya me hago del baño. Habrán un grito dos. Nivel de confianza entre ustedes y yo. No le cuenten a nadie. Entonces, bueno, vamos saliendo del chingón, como pueden ver. Entonces yo le digo a José, ay, ya me hago del baño. Pero me voy a ir a beber mi nopalina. Ustedes saben que la nopalina a uno le explota, ¿verdad? Porque llevo dos, tres días llevo de que hago popi como los conejitos. Bolitas nada más. Entonces necesito depurar, botar. ¿Cómo se dice? Sacar. Oye, hoy Vanessa está expresando mucho con ustedes. Mi gente, valórala. De mucha confianza. Valórenme. Cuídenme. Qué día. Como tortuga, dijo ella. Vamos a hacer compra porque supuestamente viene un huracán. Creo que les mencioné en el video anterior que están con el ruido de la noticia y todo. Que viene un huracán y que nos preparemos y todo el rollo. Y pues nosotros, como siempre dejando toda última hora, ahora es que vamos a ir a hacer compras. Esperemos de verdad encontrar cosas porque pues algunos supermercados se ven bastante agotados los alimentos, agua y todo ese rollo. Entonces vamos a ver si encontramos. Mira, yo le voy a comprar una pistola. Porque si me hace falta algo, eh, dámelo tú. Este va a ser de gran selección, yo me voy a comprar una pistola. Yo pensé que iba a decir otra cosa. No, ya me voy a comprar una pistola de agua, esto es el agua que viene. Vamos a ver cómo está el asunto. Vamos a ir, vamos a ir, mi gente. Aquí está. Una instaladita, tú sabes que la yeuta va a seguir aunque teníamos un huracán. Ya está ahí, vamos, ¿verdad? Limones hay. Limones hay. Y aguacate. No, aguacate. Mango. Aguacate tiene más suficientes. Ay, sí, aguacate tiene. Dile a ellos porque tiene aguacate. ¿Quién le mandó aguacate a Vanessa? El papá de los niños mandó aguacate para la casa El papá de los niños mandaron aguacate a la casa Para todos Mi gente, pero es la betuna Es la betuna No hay nada Lo que hay Lo que hay son Bueno de blanco Ay papá Bueno Ahora vamos a llegar a una parte importante La de la agua Y hay agua mi gente Para la gente que dice que no hay agua Y la están sacando ahora mismo Porque mírala ahí Con dos paquetes Yo quiero verla mi amor Nosotros llevamos todo Si pero donde mamá nunca sabe y se va la agua Tenemos que cocinar con eso Lleve una Lo que están haciendo aquí en Walmart Es que están dando un paquete de agua por persona Que me parece muy bien Porque a veces la gente abusa papel de baño Si papel de baño Con un rollo estamos bien Nosotros no nos vamos de mucho No hay tanta nalga Si pues si están haciendo Están dando un paquete de agua por persona Ajá Por familia Por carrito Porque eso es muy bueno Porque después de traer 20 personas aquí Se llevan todo Mira con este paquete estamos bien Verdad Si Mira como estamos nosotros Para la mano Para la nalga Yo casi nunca lleno un carrito así Tan Esto me parece exagerado para mí No pero es vainita por si acaso Tú sabes Y eso Son todas cosas que no se va a dañar Se va a poder comer Claro eso sí Sí Y no estamos exagerando tampoco Un cereal Una vaina de papita Un vaina de pan Preparándonos por si acaso Verdad porque uno nunca sabe Sí Sí Mi gente Tú sabes por qué Aquí en la Florida Cada vez que hay un desastre Compran mucho papel de toilet Porque aquí se cagan rápido Rápido Ay Dios mío Vamos a casita Por fin Y llegó paquetito Miren Tengo un paquete de ropa Obviamente tengo que hacer Un reguero Tengo un reguero en la casa Por todos lados Estoy tratando de no enfocarme Porque eso me estresa ¿Verdad? Pero todo es un proceso En esta vida Y pues estábamos Haciéndolo del garaje Por eso Tenemos el reguerete Miren por ahí Y tenemos esta habitación Yo no sé si les mostré ese día Pero déjenme les muestro Tenemos la habitación Llena de las cosas del garaje Miren Un reguerito Enorme por todos lados Pero bueno Esta semana Ya terminaremos Ese proyecto Que teníamos Y yo tengo por aquí El paquetito de Shein Que me encanta Recibir estos toquetes Todo este vaso del carajo Ponenla a fondo ¿Verdad? Oh my god Los calcetines Por eso después No hay calcetines Estos niños De Dios Pues sí amigo Llegó el paquetito Voy a revisarlo Más tarde Porque sinceramente Tengo muchas cosas Que hacer Y llegamos tarde Son las 1 y 11 Y se supone Que yo ya A esta hora Debería de estar Trabajandito ¿Verdad? Pero la mujer Llegó tarde De cortocitas También que se tienen que hacer Pero bueno Ya mañana En el blog de mañana Quizás les muestre Las cositas Que vienen aquí Mira mi gente A quitar el vinito Para esta noche ¿Verdad? A llamar Mucha prosperidad Mucho amor Muchas cosas buenas El cocinero de hoy El cocinero Pipín Va a preparar El desayuno de hoy Vamos a comer Unos bagels Riquitos Deliciosos Con jamoncito Y huevito Que no puede faltar Bueno Vanesa se lo come Con clara de huevo No metan el huevo Completo Mejor ¿Te metes el huevo Completo? Enterito Sí O sea No las claras Pues No Meta el huevo Entero O sea Con la Yema Normalmente Yo me como La clara Pero yo le digo Entero Hágalo hoy Ahí se escucha mejor Hágalo entero hoy Cocínalo Cocínalo entero Sí Así Y los Miren Miren lo que nos está esperando Por aquí Porque Nosotros el fin de semana O sea Estábamos en vacaciones Literal Nosotros no estábamos Haciendo casi nada Eso es mío 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 Y José pelea Dice No, no, no Déjenmelos ahí Y yo Bueno mamón No le voy a discutir Ahí están Todo suyo Eso es mío Voy preparando entonces Las pechuguitas ¿Verdad? Sí Sí, voy haciendo eso El vinito se lo guardo En la nevera Sí, sí Perfecto Vamos a guardar Yo separo las pechugas Porque A veces Pues No me gusta Descongelarlas Todas así Completas Entonces mejor Las dejo separaditas Como por porciones Para cuando las vaya A cocinar No tenga que estarlas Descongelando todas De un solo Porque pues no las cocino Todas de un solo Entonces Las separo Así Miren Así dejo Las pechuguitas En bolsita Ya José me hizo Mi sanguchito Por aquí Tengo la famosa Nopalina ¿Verdad? Que no estoy supuesta A tomar esto Pero lo voy a hacer Por hoy Porque Como les mencioné Que no he podido No he podido No he podido Entonces Esto me da una ayudita Me la tomaré Nada más por hoy Y comeré Se supone Que Panchito Debería estar sentado aquí Pero no ha terminado De De cocinar Y yo voy a ir comiendo Porque Tengo que avanzar Yo cocino Como una tortuga Y tú cagas Como una tortuga Bueno miren Que como pueden ver Aquí yo y yo Pintando Quitando el gris Que está aquí abajo Y terminando Para que la pared Sigue En totalmente Que baja el color Hasta el piso Así no es No vemos Como las dos Diferencias de colores So Vamos a pintar Todo esto Ella comenzó Un poquito Y no quería enseñarlo Para asegurar Que lo estamos haciendo bien Ahí está Y yo siempre Y yo siempre uso Estos guantes Para cuando yo pinto Porque miren Yo le quito el tape ¿Verdad? Está lleno de pintura Y todo eso Gaje el guante aquí Hago esto así Boom Basura Mano limpia So Ahora déjame yo Vaciar de pintura Para que adentro Y tengo que irme A buscar a Julián Y a Valeria Porque ya van a salir De la escuela Y nos mandaron Ay ¿Ven? A mí me ensucié Y nos mandaron Un mensaje de la escuela Diciendo que ellos No van a ir para la escuela Para los próximos tres días Ya llegamos a la casa Con los chiquitines Aquí hay todavía Reguero Porque no terminamos De limpiar Estos niños No tienen la escuela Para los próximos dos días Tres Ay no Este es el día Vaya a la escuela Vamos a ver Vamos a ver Cheque ahí adentro Yo estoy llevando La basura Para adelante Ahora mismo Antes que venga La tormenta Porque no quiero Que esté lloviendo La noche entera Y no puedo yo Sacar la basura Ahora estamos Aquí haciendo esto Julián Recoja eso por favor En el piso Mira esta tormenta Mi gente Mira Mira esta tormenta Como está ¿Cómo está? Amenazando ¿Di papi? ¿Puedes ir al más grande Para el mundo El más grande Sí Depende de la casa Mi chulo Gracias Y ahora vamos Tratar de poner Todo para atrapar El garaje Así podemos No tener nada Aquí afuera Porque para lo acá Tenemos que entrar Todo para adentro Pero mira Cómo quedó esto Como pueden ver Ya todo está Hecho Pinté todo Y abajo Para que se vea Bien lindo Y El de acá Como pueden ver Cómo quedó Se ve Como que Vino hecho de factoría Así Uf Bueno mi gente Así quedó El garaje Como pueden ver Aquí le puse Un shelf nuevo Para todas las cosas Que es De la playa Los zapatos de la playa Los coolers La pintura Que tiene que Que nosotros usamos Por la casa En la esquina La cosa es para yo limpiar Todas mis herramientas La cosa de navidad Va en la esquina Todo lo que estaba Ya Ahora Vino para acá Esta caja Todo esto Se va para Honduras Tenemos que armar Una caja Para Poner todo Llevarlo todo Para Honduras Y Aquí va a estar Nuestra cosa Oh wow Mira Si porque todo eso Ahorita se Si Eso me imagino Que se va para La cosa que va a montar ahí Ajá Para hacer Ay me gusta tú Y un montón Ay mira Ay Viste eso Que bonito Pancho Hiciste buen trabajo ¿Te gustó? Me encantó Muy buena Y mira aquí mi amor Tu te puedes Mi parte favorita Si Ahí está toda su cosa Ahí Ay me caí Uno Y si Y aquí mi gente Le voy a poner un espejo Grande aquí mismo Si un espejo Aquí Grandote Que vaya por todo esto Vamos a hacer una barra Para hacer nalguita Añitamos acá el pulito ¿Te gustó mi amor? No está excelente Buen trabajo Pancho De verdad que Yo estoy que no me he bañado El diente ¿Ven a usted ya? Qué bonito No yo sé Yo también estoy Ahí trabajando Sí Van a estar allá trabajando Publicándole el video Sí Yo le dije a ellos Que tú trabajas por un lado Y yo por el otro Está excelente Amigos Ustedes pueden creer Que no he comido Desde el desayuno El que les mostré El que me hizo José Ahora Me voy a poner a hacer cena Voy a hacer unos especiales Voy a hacer esto Con una ensaladita Los niños hicieron unos tacos Y yo No he comido Ah pues yo le hago algo ahora Y yo antes de comer Porque es que la verdad Tengo el estómago Como que Uy Me está gritando Me voy a hacer una proteína De chocolate Y Antes de que esté la comida Pues me comeré eso Me voy a hacer mi proteína Porque ando demasiado hambre Ustedes Demasiada hambre Saludito Me encanta El José está viéndose Él mismo Trabajar muy duro Él está fascinado Pero es donde ve A donde fue Se me comenzó a darle de falta Pero hizo muy buen trabajo Panchito Ya mi amor No lo hizo todo Bueno y Julián También hizo mucho Ayudó bastante Amigos Hoy es noche de manifestaciones Para los que no sepan Que es manifestaciones Es Hablarle al universo A Dios A lo que tú creas De lo que tú quieres ¿Verdad? Y poner tus pensamientos Tu energía en eso Hoy es la primera vez En 56 años Que Júpiter Está tan cerca De El planeta Que lo podemos ver La próxima vez Que va a estar así de cerca Es después De 106 años Es la única vez Que uno lo puede ver Y ellos dicen también Que este es el día Que es bueno Para manifestar Lo que uno quiere Desearlo Decirlo así Como que al aire Para que Conecta con el universo Y te llegan tus deseos Y como nosotros Somos muy creyentes De manifestar Porque pues Lo hemos hecho Lo hemos venido haciendo Y nos ha funcionado Pues hoy lo vamos a hacer En familia Y con una copita de vino Así que vamos Familia para afuera Y jugo para los niños Para que no piensen Que no lo pruebe todavía Este chirrito Y el juguito Es jugo Es jugo Es jugo Es jugo Que te gusta Yo quiero jugo Yo es que no sé Vamos ya Vale, trae su copita Mi amor Nos vamos a sentar Acá afuerita Uy Dios Que anda allá afuera ¿Qué es eso? Ay no, no, no Son buenas sueltas Me da miedo Son buenas sueltas Son buenas sueltas Los dragonflies Y si, me da la cabeza Ay Pero si tú salgas afuera Y cierras la puerta No tengo A ver Ay Que horror Venga Van a salir Si, me da la cabeza Si, me da la cabeza Si, me da la cabeza Agarra la copita Ya, pronto se va tú Ahí, ahí paró Son de suerte Si Si ¿Es un dragonfly? Sí Un dragonfly Esta gente Te tienen un miedo Mírenlo aquí Que lo vean Uy, uy, uy Se metió Ay Mi gente Vanesa dejó la puerta abierta Y se entró Eso fue Vanesa Paga la luz de la casa Y él sale Abra la puerta Para que salga Esa es la buena suerte entrando Tomémoslo así Tomémoslo así Mira, la buena suerte Entró para casa Es grande Vamos a dejarla quieta Tranquila Buena suerte Dice José Yo voy a creer en eso Eso sí ¿Sí? Eso sí ¿Verdad? Te da buena suerte Sí Vanesa Te abre Y como su actriz Me da miedito Ustedes tienen que manifestar Lo que ustedes desean Lo que tú tengas en tu mente Que tú deseas Para ahora O para tu futuro Te da buena suerte Todas las familias de nosotros Y cosas así Ponemos en las manos de Diosito Todos nuestros proyectos Nuestros planes Que Diosito se haga cargo Y nos dé las cosas En el momento que Él considere Que sea el momento adecuado Nosotros ya sabemos Que eso va a llegar Solo esperamos el tiempo de Dios Y agradecemos Gracias por todo Mucha salud Salud Qué rico Qué rico Qué rico Chulito Chulito dice yo Esperé todo este rato Para tomarme mi juguito Amigos Hicimos nuestra manifestación Obviamente no lo pusimos aquí Porque es algo muy Íntimo De la casa Y estaba muy emocionado Sonada Amigos Miren Venimos aquí al lago Que por cierto Este es un lago espectacular Bien bonito Creo que yo se los he llegado A mostrar un poco Y andamos por aquí Tratando de ver Supuestamente Dicen que la dirección Es para acá Pero no hay absolutamente nada Ni estrellas Se ven Miren Nosotros vamos a tratar de buscar para Jupiter A los casas Bueno Podemos disfrutar Podemos disfrutar No tenemos escuela Dice Julia Ya estamos aquí Solo podemos ir Ya estamos aquí Bueno pues Como digan los hombrecitos De la casa Hoy no se duerme Mi gente Andamos en busca de Jupiter Y Jupiter Lo vamos a encontrar Vamos Tenemos ahí una aplicación Que nos va dirigiendo Amigos Literal No tenemos ni sueño No mi amor Estoy bien No tenemos ni sueño Con ganas de De dar la vuelta Vamos a estar agarrando ahí Mi pompita Ay que rico se siente Eso Que libertad Dios mio Venga para acá conmigo Aquí Valerita va dirigiendo A ver No yo te agarro Dale Mira ahí está Jupiter Ahí está Jupiter Ahí está Jupiter Todo esto está re oscuro Miren Y paramos donde no hay casa Por ahí Las fincas grandes Para allá Si paramos por aquí A ver si logramos Pero lo único que vemos Son aviones Nada más José Si vamos a ir hacia adelante Si vamos a ir hacia adelante Por aquí Probablemente Nicao 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 So all the street Let me check Google Maps Salud Está por allá Straight Si vamos a ir hacia adelante Si vamos a ir hacia adelante Y Nicao 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 Estamos esperando a Jupiter Pero ya no lo vimos Ya No lo vi Ya me dio sueñito Si ya te lo sueño Si Y Jupiter está para allá Para allá arriba Para allá arriba Para allá Está lejos Está lejos No se ha dejado ver de nosotros No 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 Mi gente Este video va a quedar hasta aquí Ya son las 11 y 39 de la noche Ya casi nos vamos a ir a preparar para dormir Valerita quiere amanecer aquí Pero no hemos pasado un ratito agradable en familia Disfrutando Dando vueltas por ahí Disfrutamos mucho ¿Verdad? Sí Besos mi gente Bye mi gente Lo quiero mucho mi gente